Y tenemos... ¡Mickey Mouse! No va a venir, es bien surjito, más fuerte... ¡Mickey Mouse! La tercera vencida... Uno, dos, tres... ¡Mickey Mouse! Y viene Mickey Mouse bailando por su pezón. ¡Mickey Mouse! Y ahora nos vemos... Bailando, vamos, ayer. ¡Hola! ¡Saludemos, saludemos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Mirad, bueno, chicos! ¡Eso! ¡Vamos, saludemos! ¡Vamos, saludemos! ¡Vamos, Mickey Mouse! ¡Vamos, Mickey Mouse! ¡Vamos, Mickey Mouse! ¡Vamos, bien, chicos! ¡Hola, Mickey Mouse! ¿Cómo estás? ¡Estás súper guapo! ¡Ya venía bien ser chico de algo! ¡Te comento, Mickey! ¿A ti ya ha presentado al Rey de la Fiesta? ¡Todavía no te lo presenta! ¡Mirad mi amor! ¡Vas a adivinar dónde está el Rey de la Fiesta! ¡Y ahora son! ¡Mi amiguito está con un poquito blanquito con caña y ropa y negra! ¡Más o menos lo ves! ¡A mi regla! ¡Oscela! ¿Dónde están? ¡Mirad mi amor! ¡Chicos, ayúden a Mickey Mouse! ¡Ya muelo! ¡Mirad mi amor! 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 ¡Te voy a agradecer a mis Mausia! ¡Corazón, gané la bandería! ¡Ley! ¡Mirad mi amor! ¡Mirad mi amor! ¡Gracias!